Señorías, señora ministra, esta mañana hemos tenido ocasión en la comparecencia del presidente del Gobierno de escucharle hablar de cambio climático y de emergencia climática. Me consta que el presidente del Gobierno estuvo reunido con las organizaciones ecologistas en esa ronda que hizo durante el mes de agosto con diversas organizaciones sociales y las organizaciones ecologistas han valorado esa reunión y han valorado lo que sale de esa reunión. Y realmente debo decir que no están especialmente satisfechas con el resultado de la misma y ellas mismas lo han puesto por escrito, hablando del programa de las 370 propuestas que finalmente el Partido Socialista presentó. Dicen de ella que el programa falla en ocasiones por omisión y en ocasiones por recurrir a generalidades propias de quien no se atreve a hacer cambios reales. Y creo que esta opinión de las organizaciones de defensa del medioambiente refleja muy bien exactamente el problema que estamos teniendo con las políticas de medioambiente y con las políticas de lucha contra el cambio climático en nuestro país, que no se está yendo realmente a las causas profundas que nos llevan a la situación en la que estamos. Miles de jóvenes nos lo están pidiendo en las calles y esto no ha hecho más que empezar. Tenemos que hacer frente de manera decidida a la emergencia climática, aunque solo sea por solidaridad con las generaciones más jóvenes y las generaciones futuras. Por eso hemos decidido, desde el grupo de Unidas Podemos, traer este debate a la Cámara, con el objetivo de que, aprobando la moción que presentaremos la semana que viene, adoptemos un marco con el máximo consenso para luchar de forma decidida contra el calentamiento global. Miren, el consenso científico es abrumador. La actividad industrial en los últimos 150 años ha provocado un cambio climático sin precedentes, por su velocidad, generando progresivos y graves impactos sobre las poblaciones humanas y los territorios de todo el planeta. Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera se incrementan año tras año, alcanzando ya las 416 partes por millón en el año 2019, un ratio que no se constataba desde hace millones de años. El calentamiento global es la principal amenaza para el ser humano presente en el presente siglo XXI. Estamos en medio de una emergencia climática sin precedentes y no hay interpelación más oportuna que esta, porque España es especialmente vulnerable a esta situación. Las temperaturas en nuestro país han subido por encima de la media europea y la disponibilidad de recursos como el agua nos hace especialmente vulnerables. El cambio climático está generando ya afecciones en la salud. Los cambios de temperatura permiten la adaptación de insectos transmisores de enfermedades que, como la malaria, eran hasta ahora desconocidas en nuestro territorio. Según la Agencia Española de Meteorología, AEMET, 32 millones de españoles sufren ya las consecuencias negativas del calentamiento de la tierra. Por ejemplo, y sin ir más lejos, en esta ciudad de Madrid, las noches tropicales se han duplicado desde el año 1971 y las muertes por golpe de calor en toda España se han multiplicado por cinco, alcanzando las 446 en los últimos 12 años. Los sectores productivos y, en especial, el sector primario y la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos y terrestres se están viendo afectados. El aumento de las temperaturas intensifica la frecuencia y la evidencia de fenómenos meteorológicos adversos en los cinco continentes. Las olas de calor y de frío, sequías y precipitaciones extremas y eventos climáticos como huracanes y tormentas tropicales se incrementan cada año en todo el planeta, afectando a la vida de millones de seres humanos y su imprescindible acceso a los recursos alimenticios e hídricos más básicos. Por su impacto reciente podemos hablar del huracán Dorian, pero ya sabemos, porque nos lo ha dicho el Panel Intergovernmental de Cambio Climático, que cada vez la frecuencia e intensidad de los huracanes será mayor. Describiendo el impacto del Dorian en las Bahamas, alguien ha dicho que parecía como si les hubiera lanzado una bomba nuclear. El calendramiento global provocará exponencialmente inestabilidades sociopolíticas, generando desplazamientos de millones de personas en todos los continentes, especialmente en África, Asia y Latinoamérica. Las hambrunas, la desertización, la devastación de territorios y el incremento del nivel del mar a causa de las alteraciones en los patrones climáticos del planeta tienen y tendrán consecuencias negativas para las poblaciones de amplias regiones. Las corrientes migratorias serán mucho mayores de lo que hemos conocido hasta ahora. Para reducir un calentamiento global descontrolado y tratar de limitar sus efectos, es imperativo promover cuantas acciones sean necesarias para reducir las emisiones de CO2 y otras bases de efecto invernadero. Sin embargo, las acciones que se están impulsando desde la comunidad internacional son insuficientes. Los compromisos de reducción de emisiones adquiridos por los países que integran la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático no son vinculantes y no podrán, a día de hoy, cumplir con los objetivos de la Acuerdo de París para que la temperatura del planeta no supere los 1,5 grados centígrados. Ya estamos en 2019 y solo restan dos fracciones de grado para alcanzar esta última cifra. El informe especial del Panel de Cambio Climático de Naciones Unidas, publicado en 2018, describe graves impactos para el planeta con un incremento de 2 grados en comparación con un aumento de 1,5 grados y especifica que limitar el calentamiento global a 1,5 grados aún es posible si las administraciones públicas, sectores industriales y comunidad científica y población civil emprenden acciones coordinadas y efectivas. Y eso es exactamente lo que buscamos y lo que pretendemos con esta iniciativa. Sin embargo, a pesar de que las emisiones de gases en la UE se redujeron el 21,9% en 27 años entre el año 1990 y 2017, las de España para ese mismo periodo aumentaron un 17,9%. Este ratio se incrementó un 10% entre 2016 y 2017 y de continuar esta senda, las emisiones en 2040 serán prácticamente las mismas que las registradas en 1990, lo que implica que España no podrá cumplir ni con sus compromisos europeos ni con los objetivos del Acuerdo de París. Todos los gobiernos nacionales, regionales y locales tienen el deber de reconocer la gravedad de esta amenaza, compromisos vinculantes y efectivos para reducir sus causas e impactos. Una acción climática audaz consolidará beneficios económicos en términos de nuevos empleos, ahorros económicos, oportunidades de mercado y, esencialmente, en términos de seguridad y de bienestar de las personas de España y de Europa y de todo el planeta. Según Eurostat, la revolución energética creará en 10 años entre 128.000 y 200.000 empleos netos en España. Si aceleramos el cambio, el número de empleos generados puede ser mucho mayor. Reino Unido, Irlanda y Canadá, así como las administraciones locales de todo el mundo, promueven ya la declaración de emergencia climática para impulsar un mayor y vinculante compromiso en sus agendas políticas y sociales, al objeto de hacer frente a esta amenaza y sensibilizar al tiempo a las poblaciones, a la industria y a los sectores públicos. España debe asumir su decisivo papel en este contexto y posicionarse como referente internacional en la lucha contra el cambio climático. En España, AEMED, la Agencia Española de Meteorología, en sus diversos análisis sobre el impacto del cambio climático, alerta del aumento de las temperaturas. Los estudios demuestran cómo el ascenso de la temperatura es especialmente intenso durante la última década, un dato consistente con el hecho de que los años más cálidos se hayan registrado en su mayoría en el siglo XXI. A esto añadimos que una gran parte de los extremos históricos de temperaturas máximas se están concentrando en el último decenio. Analizando la variabilidad anual de temperatura media estacional en España desde el año 1971, se observa cómo las temperaturas medias de todas las estaciones son cada vez más elevadas y, aunque el ascenso se aprecia con más claridad en primavera y, sobre todo, en verano. De ahí que AEMED concluye que el verano es la estación más afectada por el cambio climático, un verano que, según los datos, ha vuelto a ser cada vez más largo y más cálido. Ahora en España tenemos cinco semanas de verano más que hace 40 años. Y no hay que irse muy lejos. Este último mes de agosto ha sido un mes ligeramente húmedo y muy cálido en toda España, con una temperatura media de 0,9 grados por encima de la media, lo que lo convierte en el quinto agosto consecutivo con valores más altos de lo normal. Este aumento de las temperaturas tiene ya impactos discernibles en la península ibérica. Entre ellos, también, según AEMED, un claro aumento de la extensión de los climas semiáridos. Se puede estimar que la superficie afectada es de más de 30.000 kilómetros cuadrados, en torno al 6% de esta superficie en España. Los grandes incendios forestales afectan cada vez a más territorio. Los incendios arrasaron entre el 1 y el 25 de agosto en España un total de 71.400 hectáreas, lo que supone más del triple del terreno afectado en el mismo periodo de 1918. El 18% de esta superficie, por cierto, corresponde a las Islas Canarias, que han sufrido este verano una situación devastadora. El calentamiento es muy perceptible en los mares. La temperatura superficial media del Mediterráneo aumenta a razón de 0,34 grados por década desde principios de los años 80. Así lo demuestran los datos de evolución diaria de temperatura desde 1982 hasta 2019. Ello propicia el incremento del nivel del mar, que desde 1993 se ha traducido en un aumento de 3,4 milímetros por año. Nuestro litoral, el espacio en el que se asienta nuestra principal actividad económica, se encuentra, por tanto, gravemente amenazado. Uno de los recursos naturales más afectados por el aumento de temperaturas es el agua. Los datos de las Confederaciones Hidrográficas indican que la reducción de los caudales medios en los ríos españoles, los estudios datan que puede producirse antes del fin de siglo una reducción de caudales entre el 30 y el 50% en algunos ríos, lo cual es dramático para un país donde el agua es hoy ya un recurso escaso. En definitiva, sabemos, porque la información científica es abrumadora, que nuestro país se está viendo gravemente afectado por el cambio climático. Ello nos obliga a hacer frente al problema en toda su magnitud. Por eso queremos traer aquí esta iniciativa para que el Congreso acuerde que nuestro país, si ustedes lo tienen a bien, que nuestro país se encuentra en una situación de emergencia climática y que son necesarias medidas drásticas, ambiciosas y urgentes para hacerle frente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López de Uralde.